El carro sin llantas, sin faros, sin tablero, el carro desmantelado. Este es el instante del dramático relato de Carlos Jesús Rodríguez Caballero, tras recuperar su auto robado horas antes en la puerta de su casa. Pero Carlos Rodríguez no es un taxista más, ya que en abril pasado, su honradez fue reconocida públicamente al devolverle cerca de 16 mil soles a la ciudadana estadounidense Lily Wong, quien olvidó un estuche con el dinero en el taxi de Rodríguez. El pasado lunes 26, el taxi de Carlos Rodríguez se encontraba estacionado frente a su casa de la urbanización San Hilarion de San Juan del Urigancho. Según testigos, a las 2 y 30 de la madrugada, un individuo llegó hasta el auto. El vigilante confundió al sujeto con Rodríguez, ya que el delincuente ingresó con facilidad al vehículo y se lo llevó sin despertar sospechas. Horas después, Carlos Rodríguez se daría con tan lamentable sorpresa. Siempre salgo a trabajar a las 6 de la mañana y veo que no está mi carro donde lo dejé el día siguiente. Entonces, en ese momento, pensé lo peor, pero se lo llevaron mi carro, me lo robaron. El auto fue encontrado horas después, en la peligrosa zona de Canto Chico, en el mismo distrito. Pero, gracias a que los vecinos de esta urbanización denunciaron a la policía que sujetos desarmaban un taxi en plena calle. Cuando vi el carro, fue que ahí ya no pude sostenerme, me caí, me caí, ¿no? La impresión fuerte, pero lo veo totalmente desmantelado en mi carrito. Y, bueno, me siento mal, ¿no? Pero ya pasó ya. Ya recuperado de la impresión, el llamado también taxista honesto hace un recuento de los daños que causaron estos delincuentes. Las cuatro ruedas se lo han llevado, pero yo lo he encontrado en el piso. Llantas, aros, los faros posteriores, ¿no? Se lo han llevado al tablero con los relojes de temperatura, velocímetro, el timón, los mandos, la consola, la radio. Sobre este espacio iba la computadora, acá. La computadora, ¿solamente cuánto estaba evaluado en este modelo de carro? El nuevo, yo creo, porque de segunda me dicen que está a 2.000 soles. O sea, imagínense cuánto debe estar nueva, pues nueva debe estar el doble, más o menos. Sin la computadora, el carro no anda, ¿no? Gracias a su cuenta de Facebook, el taxista honesto ha recibido muestras de solidaridad del público. Carlos Rodríguez espera poder reunir pronto el monto para reparar su vehículo. Gracias.